Antes de empezar, quiero presentarles al amable patrocinador de este video, Skillshare. Skillshare es una comunidad enorme de clases en línea, abarcando temas como ilustración, arte, desarrollo web, diseño gráfico, música, escritura, incluso marketing, estilos de vida y productividad, entre otros. Skillshare está disponible actualmente en inglés, con subtítulos en francés, portugués, alemán y ahora también en español. Si tu curso está en otro idioma, no hay problema, puedes activar los subtítulos así como te muestro en pantalla. Lo que más me gusta de Skillshare es que no tiene ni un solo anuncio, por lo que es mucho más fácil concentrarse en lo que estás haciendo. También lanzan nuevas clases premium todas las semanas, así que las oportunidades de aprender cosas nuevas son constantes. Justamente tuve la oportunidad de tomar un curso muy interesante llamado Reto de Arte de 12 días, creé un calendario ilustrado en Procreate y es Stacy Bloomfield. Ella nos enseña a crear un calendario con nuestras propias ilustraciones para luego poder fabricarlo y venderlo. Como dije antes, ahora podemos acceder a clases hechas por creadores hispanohablantes también. Por ejemplo, están las clases de la rey nota de Carla Canseco, en el que no necesitamos subtítulos para poder entender lo que nos dice. Ella habla de productividad, pero también tenemos clases de arte hechas por Natalia Vásquez, Carla Alcazar, Sandra Bowes Art, entre otras. Y eso no es todo, mis amigos de Skillshare nos regalaron una super oferta. Las primeras mil personas que utilicen el link de la descripción obtendrán una prueba gratuita de un mes de Skillshare. Así que ya saben, si quieren empezar a adentrarse en un campo nuevo o reforzar sus habilidades, Skillshare y su comunidad son una muy buena opción. Gracias Skillshare por patrocinar este video. Muy buenas, mi nombre es Euli y hoy estoy enojada. Como saben, estoy estudiando la carrera de Artes Visuales en la universidad, Arte para los compis. Y por alguna razón la semana anterior la gente no dejaba de cuestionar mi carrera y mi futuro. Entiendo que mucha gente es bastante ignorante respecto al tema, que cree que no se puede vivir de esto a menos que, no sé, tengas muchos contactos o seas uno en un millón. Pero la realidad es que yo con mi arte estoy ganando bastante bien. O sea, todavía no me siento confiada como para decir soy completamente independiente, pero tengo apenas 19 años y ya estoy muy cerca de lograr mi objetivo de estabilidad e independencia financiera. Por eso y para ayudar a aquellos que también quieren vivir del arte, les voy a contar todo lo que estoy haciendo para vivir actualmente de mi arte. Antes de empezar, como siempre, algunas aclaraciones. Existen muchas otras formas de vivir del arte, más allá de estas que les voy a contar. Las formas que aparecen en este video son las formas que yo utilizo actualmente y me funcionan a mí personalmente. No necesariamente les va a funcionar a todos. Aunque ya estoy en una posición bastante estable de ingresos continuos, llegar a este punto me tomó años y todavía está en proceso. Por eso creo que si realmente están decididos a dedicarse al arte, también tienen que tener mucha paciencia y aprender a tolerar el fracaso. Ahora sí, voy a pasar a explicarles lo que yo estoy haciendo actualmente para vivir de mi arte. Y luego les voy a dar tips y consejitos de cómo hago que todo esto funcione. Actualmente tengo tres formas de hacer dinero con mi arte. Comisiones o encargos, adoptables y YouTube. Vamos a explicarlos uno por uno. Las comisiones o encargos son... eso, encargos. La gente me pide que dibuje algo, me pagan y yo lo dibujo. Esto va desde encargos chiquitos, como retratos de personas o regalitos, hasta trabajar para empresas. Yo personalmente me especializo en ilustración y diseño de personajes o arte conceptual. Este último diría que es el que más trabajos grandes me da. Tengo una lista de reproducción entera hablando de cómo hacer comisiones. Por si les interesa, la voy a dejar seguramente como tarjetita por acá arriba. Los adoptables son diseños que vos haces, salen de tu cabecita y los publicas. Si a alguien le gusta tu diseño, lo compra. Es bastante sencillo, pero cuesta un poco armar tu nicho ahí y aprender toda la terminología que rodea a los adoptables. Tengo pensado hacer un video al respecto, así que díganme en los comentarios si les gustaría verlo. Youtube. Youtube es un tema, porque no es lo que parece. Si pensás vivir de los anuncios que pone Youtube al principio o al final de cada video, esos súper molestos que no se pueden saltar. Lamento arruinarte la ilusión, pero no se va a poder. Actualmente, llevando dos años subiendo videos, lo máximo que me paga Youtube por mes son 30 dólares. Y eso es bastante poco si hablamos de independencia financiera. Y teniendo en cuenta que para retirar tus fondos, tenés que llegar al umbral de 100 dólares. Lo que sí me permite subsistir bastante bien son mis patrocinadores. Todas aquellas marcas que suelen aparecer al principio de mis videos. Son mucho más rentables que monetizar el canal en sí. Que ojo, a veces monetizar el canal es una ayudita, pero me salvo únicamente cada 3 meses, así que decidí no contarlo. Entonces, estas son las 3 formas en las que puedo subsistir hasta el día de hoy, como les dije al principio. Logré que fueran rentables porque trabajé años para conseguir un público y un nicho. Y hago hincapié en esto tanto porque sé que muchos están ansiosos y emocionados por vivir de su arte. Y lo súper entiendo porque yo soy igual. Que puede llegar a pasar, pero es muy improbable. Por eso digo que tienen que ser muy tolerantes al fracaso. Porque cuando apliquen a trabajos, probablemente los rechacen en la mayoría. Probablemente no compren sus adoptables. Probablemente no lleguen tantos patrocinadores. Y eso no significa que tu arte, tus diseños o tu contenido no son buenos. Simplemente tus clientes están buscando algo diferente, pero que tus cosas sean diferentes no significa que sean malas. Siempre va a haber alguien, pero hay que encontrar a ese alguien. Y no lo digo porque se me haya pasado al principio y ya no me pasa más. Sino porque al día de hoy me sigue pasando. Y sin embargo tengo la suerte de poder vivir de esto. Un trabajo rechazado no significa mala vida laboral necesariamente. Otra cosa que siento que es muy importante es encontrar un nicho. Un nicho es un tema específico que elegís para ser tu base de clientes. Por ejemplo, si tu contenido es rosita y tierno, vas a traer potenciales clientes que les guste lo rosita o lo tierno. Si haces adoptables de fantasía, vas a traer personas que les gustan los personajes de fantasía. Si tus videos son sobre arte, vas a traer patrocinadores que también se dediquen al arte. Puedes intentar dedicarte a varias cosas, pero hasta ahora me funcionó más tener un nicho específico. El nicho en el que estoy ahora es de fantasía, por si se lo preguntan. Ya para ir cerrando, quiero recalcar lo importante que es tener un portafolio. Un portafolio es básicamente el currículum de un artista. Ahí pones todos los ejemplos de tus dibujos, diseños. Es tu cara y la primera impresión de voz que va a tener tu potencial cliente. Es importante que tu currículum no esté cargado de información, que sea fácil de visualizar y que tenga la info justa y necesaria. ¿A qué te dedicas? Ejemplos de tu trabajo e información de contacto, no mucho más. Pensá que muchas veces tu cliente o futuro jefe recibe muchos otros portafolios y no tiene tiempo de leer cuatro párrafos de quién sos y a qué te dedicas. Tampoco tiene tiempo de ver tu progreso a través de los años. Lo que cuenta en un portafolio es lo que sos capaz de hacer ahora. Pssst. Último consejito, gano más clientes en Twitter, Instagram y servidores de Discord de Comisión. Sin más que decir, muchas gracias por ver el video. Perdón que sea cortito, ando con mil cosas y un poquito de ansiedad. Pero no quería dejarlo sin video otro mes. Espero que tengan un hermoso día, tarde o noche y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.